Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya que me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero detonarte besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto Ya sabes tu cuerpo, tu mano escrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Canto provocando gritos y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y esa belleza es un rompecabezas pero pa montarlo aquí tengo la fiesta ¿Sabes que ya llego un rato mirándote? Tengo que bailar contigo hoy Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desunarte besos despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Que seré tu cuerpo todo en manuscrito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desunarte besos despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Que seré tu cuerpo todo en manuscrito Despacito Que buena onda esta melodía Complaciendo de los éxitos que se colocan en los primeros lugares Bueno, pues vamos a avanzar